Hola soy Fer y espero que estén muy muy bien, como les había dicho, ya son vacaciones entonces estamos de regreso a dos videos por semana, por si se les hace un poquito raro verme en miércoles en sus suscripciones hoy les tengo un video que estaba planeando hacer desde hace muchísimo porque tengo algunos productos caros y unos baratos que se sustituyen unos a otros entonces decidí hacer el reto del maquillaje, no sé cómo se llame en español caro versus barato, del lado izquierdo tengo todos los productos de Sephora, otra y del lado derecho tengo cosas más baratas como Target y Walmart, cosas que encuentran en el Super y pues creo que salió muy muy bien la verdad, si me vieran en persona o como pueden ver aquí no se dan cuenta de que una mitad de mi cara está hecha con un maquillaje muy diferente a la otra mitad así que creo que les indica que salió bien, espero que disfruten mucho el video yo la verdad me divertí muchísimo y me encantó hacerlo entonces, ya, ahora sin más que decir, vamos a empezar con el tutorial reto de maquillaje antes de empezar, si bien mi cabello es muy afro, esponjado, diferente es porque estoy probando unos productos nuevos y como que una técnica que no había usado antes todavía me ha sido si me gusta o no, pero así es como lo haré y bueno, vamos a empezar con primer de este no tengo uno que sea como mi favorito de los más caros, mi favorito de los más baratos sino que realmente uso uno caro y uno barato me maquillé como me maquillé entonces voy a empezar con este que es el Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer este es el Smoothing Primer para rellenar mis poros y vamos a usarlo como si fuera el lado más caro ahora vamos al Super con el Fixed and Perfect Primer de Rimmel este va en todo lo que resta de la cara o sea, alrededor de las mejillas y así para que el maquillaje se aplique de manera más uniforme listo para base de las dos que voy a usar hoy voy a poner la base Born This Way de Too Faced de mi lado izquierdo que va a ser el lado de maquillaje caro y la Infallible Promat del lado derecho que va a ser el lado de maquillaje barato solo que no sé si cuenta como trampa, esperemos que no pero las voy a mezclar las dos con una botita de Too Much de L'Oreal que también es del Super porque ahorita están super oscuras para mí pero solo es una botita, entonces no altera la fórmula son diferentes porque una es un poquito más luminosa que la Promat aunque esta tiene acabados en mate, semiluminoso me gusta mucho porque las dos me duran muchísimo tiempo en serio, si tuviera que elegir una de las dos no podría porque me encantan entonces por eso las pongo más es la base terminada y como pueden ver las dos tienen una cobertura media alta y pues tienen prácticamente el mismo acabado para el corrector estos no son dupes exactos porque este que es el Bye Bye Under Eye de It Cosmetics que es más caro, cuesta como 30 dólares tiene un acabado más luminoso y este el Fit Me de Mi Reelings que cuesta como 150 pesos es más mate pero los dos tienen la misma cobertura y alterno entre estos dos porque nunca me he decidido cuál me gusta más la única diferencia que es muy notoria entre los dos es que el Fit Me tiene un aplicador entonces lo puedes usar directamente y el It Cosmetics lo tienes que aplicar con el dedo terminé con el corrector, la única diferencia es que este lado se ve mucho más luminoso pero el color es el mismo y los dos lados están iluminados y corregimos así que ahora lo voy a fijar como un polvo y para eso voy a usar mi Stegma Dermel en los dos lados porque no he probado ni he encontrado alguno que me guste tanto como este entonces no voy a tener este producto como parte del reto porque pues lo voy a usar en los dos lados el siguiente paso es broncear la cara y para eso voy a usar estos dos que son mis favoritos de toda la vida del lado más caro tenemos el Honey Bronzer de The Body Shop precios y todo van a estar en la descripción y del lado derecho también ya muy corto está este que es el Glam Bronze de L'Oreal que es el que uso últimamente, este lo usaba antes pero los dos me gustan mucho ok, eso es para regresarle un poquito de color a la cara ya es el igual de los dos, solo que me da la luz más del lado derecho pero pasemos al contorno para contornear tengo otra vez obviamente dos favoritos del lado más caro está Huda de Benefit que es un bronzer un poquito más café grisecito que sirve obviamente para contornear y del lado derecho, como 30 dólares menos está esta que es la paleta de contorno de E.L.F. de la que uso estos dos colores y juntos se parecen mucho al color del Huda para blush este sí es un dupe completo ya les había predicado, creo en algún video pasado voy a usar Mailing to Spring de Too Faced que es de una paleta que tenía como de Navidad pero creo que es de la parte de la colección permanente no me da mucho caso y para el lado más barato un color igual, pueden ver es este de Bisú este es color chavacano los dos como les digo muy pigmentados muy uniformes y son igualitos vamos a ver con el iluminador otra vez no son dupes exactos pero son los que me gustan de cada rango de precios y que son mis favoritos del lado caro uno que ya les he hablado muchísimo es este Gilded Honey de Laura Geller es más dorado que el que les voy a enseñar más barato pero iluminan muy bonito los dos este es uno de los de las paletas no recuerdo el nombre a Highlighting Palette de Revlon en el que uso estos dos colorcitos este es el color Brum's Glow y los voy a aplicar los dos con mi brocha de abanico uno por un lado y otro por el otro ahora antes de pasar a los ojos voy a ir rápidamente a maquillarme mis cejas pero no se los voy a enseñar porque es muy aburrido y porque no voy a comparar ningún producto para los dos los dos lados voy a usar mi brow definer brow stylist definer de L'Oreal el color Brunette porque es el único que me gusta este lo pueden encontrar en el super y se los recomiendo muchísimo porque es muy buen precio por la calidad que te dan por la magia de la edición rápidamente ya están listas mis cejas y es un orden raro pero voy a pasar a los labios porque como voy a usar colores muy oscuros quiero más o menos ver cómo se va a ver para luego equilibrarlo con los ojos y para esto tengo dos colores que me encantan del lado más caro del ring tenemos este que es el Melted Matte de Too Faced yo tengo un color Rotted Red que se ve como un tinto pero a la hora de secarse se ve casi casi negro y de este lado del super es el Soft Soft Matte Lip Cream nunca puedo decir eso de NYX este es en color Transilvania como les digo aquí no se ven parecidos pero a la hora de secarse son muy muy similares entonces vamos a aplicarlo una mitad y otra mitad que sea y otra mitad que sea Como pueden ver las dos fórmulas son muy parecidas, son mate. Sinceramente prefiero un poquito más el de Too Faced que es este lado porque es más pigmentado, más opaco, pero el NYX también es muy bueno y es una muy buena alternativa si están buscando un labial líquido mate de un precio un poquito más bajo, más accesible. Entonces ahora sí que eso está listo, vamos a pasar a los ojos. Llegamos a la parte que más emociona en el video porque voy a comparar dos paletas que son prácticamente idénticas y me encantan las dos y yo creo que son la razón por la que decidí hacer este video en primer lugar. Del lado más caro que es el izquierdo, recuerden, tengo esta que ya les he enseñado, es la paleta Shading Light Eyes de Kat Von D, de todos estos tonos cálidos súper bonitos y del lado derecho tengo una paleta un poco más accesible, este es de Sonia Kashuk, es esta de aquí. Es la Eye on Natural Matte Eye Couture y si las comparamos una a un lado del otro, pueden ver que hay tonos muy parecidos como estos de aquí, entonces vamos a ver qué tanto se parecen. Empezando por este lado voy a usar este color vainilla cremita para todo el párpado. Y del lado derecho utilizando el otro lado de la brocha voy a usar una mezcla de este color de en medio y este de abajo. Acabo de decir, yo quiero un look como más grunge para que vayan súper bien con los labios, entonces voy a empezar en todo el párpado hasta la cuenca poniendo este color naranjita durazno con una brocha de púmina. Y de la paleta Shading Light Eyes de Kat Von D, uno de los colores idénticos es este, el segundo, es el mismo color, se los juro, lo he usado muchísimo más bien. Regresando a la paleta de Kat Von D, voy a usar este color rojizo ladrillo otra vez en todo el párpado hasta la cuenca. Y del lado derecho con la paleta de Sonia Kashuk voy a tomar este tercer color que es igual ladrillo cafecito. De nuevo en la paleta de Kat Von D voy a usar este color cafe chocolate con la misma brocha, pero solamente en la B externa para darle más dimensión al ojo y que no sea de un solo color. Y del lado de Sonia Kashuk voy a tomar este color que está a un lado del negro, que es lo mismo, un café chocolate. Para la parte de abajo en el lado Kat Von D voy con este color que es el primero de toda la paleta. Y del lado de Sonia Kashuk con este de aquí en medio que es el mismito color. Mi cámara dejó de grabar pero no se perdieron de nada, lo único que hice fue delinear mis ojos, pero solamente usé un delineador para los dos lados. Este es el Super Liner Gel Intensa de L'Oreal porque es el que más amo en mi vida y no lo cambio por nada. Entonces no vale la pena hacer ninguna comparación. Y ahora para terminar con la sombra vamos a iluminar el lagrimal y el hueso de la sega. Del lado de Kat Von D voy a usar este color de aquí que es como blanco, no sé, sirve para iluminar. Y en la paleta de Sonia Kashuk obviamente hay un color igual. Este de la esquina es el que vamos a usar. También es como blanquito cremita y da mucha luz. Para terminar con los ojos vamos a aplicar el rímel. Del lado más caro de maquillaje de Sephora y así tengo una de mis favoritas que este es Better Than Sex Mascara de Too Faced. Y mi otra favorita pero muchísimo más barata es esta. Es Falsies Mascara, Falsies Volume Express de Maybelline. Este lo encuentran en el super. Los dos me dan mucho volumen, mucha longitud. Este es el que mis pestañas se vean un poquito más como chinas. Pero los dos los uso todo el tiempo. Y esos son los ojos terminados. Este es ahora sí prácticamente el maquillaje terminado. Vamos a finalizar con un spray fijado de maquillaje. Obviamente también tengo dos. Del lado barato tengo este de L'Oreal que es el Impalable Pro Setting Spray. Y para mi lado izquierdo tengo el Urban Decay This Lick Makeup Setting Spray. La verdad cualquiera que quieran elegir estos dos es lo mismo. Yo no noto mucha diferencia entre uno y otro. Y los dos hacen que mi maquillaje dure mucho más tiempo. Y ese es ahora sí el maquillaje terminado. Entonces eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya sido muy útil. A mí me encantó intentar como ver qué productos sustituyen unos a otros. Y la verdad creo que quedó demostrado que podemos hacer el mismo maquillaje con productos caros o con productos baratos si tenemos un presupuesto más corto. Y que no necesitamos cosas súper caras que encontremos en Sephora o en otros lados para maquillarnos súper bien. La cosa es encontrar productos que no funcionen y que sean de muy buena calidad. Por favor cuéntenme en los comentarios si conocen algunos dupes de productos porque a mí me encantaría buscarlos. Y también enseñárselos en algún video futuro. Si quieren ver otro de estos videos también díganme. Porque tengo otras dos paletas de maquillaje que creo que son muy buenos dupes uno de la otra. Entonces estaría feliz de hacerles otro video de estos si a ustedes les gustaría. Este fin de semana empezamos con los videos de Navidad. Cosa que me tiene muy emocionada. Entonces no se les olvide suscribirse a mi canal aquí abajo o al final también les voy a dejar mi link en la pantalla para que no se los pierdan. No se les olvide seguirme en mis redes sociales que les voy a poner de este lado. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Y si requieran este maquillaje por favor mándenme una foto ahí. Me encantó estar con ustedes un día más. Muchísimas gracias por ver el video. Les mando muchos abrazos y besos. Aquí les voy a dejar el link a mi video anterior igual que mi canal por si los quieren ver. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.